La autoridad neerlandesa de protección de datos ha multado a Uber con 290 millones de euros. Se le acusa de incumplir el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea al transferir datos personales de sus conductores europeos a Estados Unidos. Las autoridades de Países Bajos, donde Uber tiene su sede europea, alegan que la compañía de servicios de movilidad carecía de las medidas de protección adecuadas entre 2020 y 2022. Esta decisión errónea y esta multa extraordinaria son completamente injustificadas, ha señalado un portavoz de Uber en un comunicado. Está previsto que la empresa recurra a la decisión. Uber, así como la Asociación de la Industria Informática y las Comunicaciones, argumentaron que la multa hace referencia a un periodo de gran inseguridad jurídica. En 2020, un tribunal de la Unión Europea invalidó el escudo de privacidad que permitía las transferencias de datos entre el bloque y Estados Unidos. Hasta finales de 2023 no hubo un conjunto claro de normas, hasta que entró en vigor el nuevo marco de privacidad de datos entre Europa y Estados Unidos. Desde entonces, Uber utiliza esas normas. Pero la autoridad neerlandesa apuntó que no puede ignorar la falta de protección durante el periodo investigado, después de que un grupo de conductores presentara una denuncia en Francia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!